¡Cumbia! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Y seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Cumbia! 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 ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Fiquito! ¡Cumbia! Te llevo por el solo jardín de lo que te pasó. Iba caminando por ahí cuando la tremenda apareció. Pero le pistas de hippolar y a mí me querías robar. Me roba, 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 me roba. Me roba, me roba, me roba, me roba. ¡Gracias! 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 ¡Señoros y señores! ¡Esa pieza de los cimanes! ¡Es el ReyGuy Vega! ¡Eso! ¡Gumia! ¡A los cintas, a los cintas! ¡Hey! ¡Y dice! Me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar Y los aplausos, los aplausos, los aplausos Muchas gracias Se llama la guitarra y la mujer De los nuevecitos de Nelson Cancela ¡Zao! ¡Vaya! ¡Cumbia! ¡Falo! De los nueve de Nelson Cancela lo que estamos promocionando Para que lo baile el zaroncito se llama la guitarra y la mujer ¡Zao Cancela! La guitarra somos la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra somos la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas A la guitarra tocale las piernas La mujer tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las puertas, a la mujer tocale, tocale las piernas, que bonitos besos, cumbia, chale con baile, hey, hey, esa, la guitarra tiene figur y también tiene La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas, la guitarra tiene figura y también tiene caderas, la mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas, la guitarra tocale, tocale las puertas, a la guitarra tocale, tocale las piernas, a la guitarra tocale, tocale las puertas, a la mujer tocale, tocale las piernas, que bonitos besos, cumbia, chale con baile, hey, 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 Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, a la mujer otro ratito también A la guitarra le toco un ratito y a la mujer toco un ratito y a la mujer toco un ratito A la mujer toco un ratito y 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 a la mujer toco un rat Gumbia, Gumbia, eso, hola, ahora sí, Gumbia, ey, ey, a la guitarra, tócale, tócale a la guitarra tócale, tócale las puertas, A la guitarra tócale las piernas. Póngale las piernas ¡Sol! ¡Cubias! ¡Ahora sí, esta cosita! ¡Échale con baño! ¡Ey! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Muchas gracias, señoritos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué bonito aplauden! ¡Y qué bonito gritan! ¿Y a qué? ¡Cumbias! ¡Bueno! ¡Cumbias! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cumbia! ¡Tabrosa! ¡Este amor, este amor, este amor, este amor, este amor, este amor! ¡Para que lo baile Bandería Veracruz! ¡Cumbia! Y dice, uno, dos, uno, de igual. ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonitos besos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! Para todos los marcianos extraterrestres Vaya, 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 vaya ¡Gracias! 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 ¡El aplauso por un otro nóndesis! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Qué graciasmados! ¡Qué bonito! ¡Pas un rayo! ¡Eso nos desplastó! ¡Homentía! ¡Eso nos desplastó! para que lo bailes vamos a bailar bonito amor yo te quiero mucho y tú bien qué bonito por eso es que abusas y no eres yo te quiero tanto, tanto y siempre te he dado todo pero me estás fastidiando y eso siempre es a tu mundo he llegado a un límite y no puedo darte más si me quieres de verdad búscame y ahora todos cantando que se escuchen fuerte he llegado a un límite y no he de bus si me quieres pues no te reúspame un poquito más recio he llegado a un límite no doy paso ¿sabes? viendo o es tu parte búscame 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 amor y acá sabes que muero yo te quiero mucho y tú bien por eso es que abusas y no eres amable yo te quiero tanto, tanto y siempre te he dado todo pero me estás fastidiando y eso siempre es a tu mundo he llegado a un límite y no puedo darte más si me quieres de verdad si me quieres de verdad búscame y como canta la gente de banderilla he llegado a un límite y no he de bus si me quieres o es tu parte no te reúspame búscame No los oigo Pero si quieren eso, ven, 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 ven. ¡Amor! ¡Vámonos bailando! He llegado al límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, pues no tardes, búscame, búscame He llegado al límite, no doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes, búscame, búscame He llegado al límite ¡Y ese grito! ¡A vos! Mija ¿Bailamos? Pero de a cartoncito, de cerveza ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pabrosita! De los grandes éxitos de lo que viene la producción de Prodoce se llama чumbia con cumbia ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Brasita! ¡Gumbia! ¡Eso, princesita! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡ 9,5 clients ¡Gumbia, bumbia, bumbia! ¡Gumbia! ¡Gumbia, bumbia, bumbia! ¡R stablosa, stablosa, stablosa! Y dice La voz se está bailando cuando se le da la mala Uno se le ha violado algo pa' hacer la confiaba La raza te agoteta y él se me hace alborotar Y todo mundo grita que no dejes de tocar Cuando se te relajo y uno se me ha calladito Pero hombres y mujeres se están disfrutando rico Uno baila gozando y otro va a bailar juntito Pero con la intención de bailar bien legal Yo quiero bailar acatocito de cerveza 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 Con las manos en la bomba y sin mollendo las cabezas. Yo quiero bailar el cantosito de cerveza. Con las manos en la bomba y bailando de media vuelta. Con las manos en la bomba y bailando de media vuelta. ¡Eh! Que me digan nada más, que por todas las manos se han caído, me caído. Bailando a breta y tomando abierto, abierto de un cadera. Y te hace sentir bien rico, aunque están mirando, se piensan alborotar. Que no le digan nada, porque se van a enojar. Todos quieren bailar, como lo estamos haciendo. Se metan a la bola, porque ya está amaneciendo. Yo quiero bailar el cantosito de cerveza. Con las manos en la bomba y sin mollendo las cabezas. Yo quiero bailar el cantosito de cerveza. Con las manos en la bomba y bailando de media vuelta. Yo quiero bailar el cantosito de cerveza. Con las manos en la bomba y sin mollendo las cabezas. Yo quiero bailar el cantosito de cerveza. Con las manos en la bomba y bailando de media vuelta. ¡Cabrosa, cabrosa! ¡Cabrosa, cabrosa! ¡Bueno, bueno! ¡Rubia! 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 ¡Rosa! 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 ¡Asá! ¡Asá! ¡Qué bonito baila! ¡Ey! ¡Señores y señores! ¡Amigos y amigas! ¡Bienvenidos! ¡A estos queseros sabores de lo que te hace mi verano! ¡Porque llegó lo mejor de la cúpula y es para el rey del baile! ¡Canzo! ¡Canzo! ¡Ese soy yo! ¿Qué? ¡De banderilla Veracruz! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bienvenidos! 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 ¡Calla! ¡Aplausos y no sobrinos! ¡Aplausos! Oye, saludos cordiales. Muchas gracias. A mi gran amigo Roy, amigo de Kocky's, quiero hacer una foto contigo claro que si, con gusto 아무água vamos a estar por aquí en flacito. Muchas gracias ¿Qué otra canción quieren? De los temas que hayamos incluido En las producciones discográficas Con gusto Todas las que hayan escuchado los discos Ok, con gusto nos aplacemos Nos aplacemos Así El cable Porque ya se va, eh No, que se espere No, ya se me dice Susan, que ya se van Se llama el cable, suena dos, tres Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Eso Chiqui 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bonito es estar enamorado. Ok. Antes de continuar, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial y una gran felicitación para un gran amigo, que antes estuvo aquí trabajando, pero ya lo corrimos. Para Juan Carlos Rodríguez, que el día de hoy está cumpliendo más y más de vida. Muchas felicidades. 49 años. ¿Cuánto? 41 añitos, 41. Felicidades a Chiquilín, que está cumpliendo un año más de vida. ¿Alguien más cumple años? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Para todos los que están cumpliendo años. ¡Felicidades! A todos los compañeros de esta noche. Muchas felicidades. Muchas gracias. Saludos cordiales para todos ustedes en esta noche. Y bueno, seguimos con más música para toda la gente cubierta en Cozona. Este tema... Para que lo bailes, déjame que lo programe. Ok. Ok. Pero se va bonito, no se va a durar. Vamos a bailar. ¡Gumbia! ¡Vámonos bailando! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gumbia, gumbia! ¡Vámonos sí! ¡Vámonos bailando! ¡Gresado! ¡Vámonos! ¡Gresado! ¡Gresado! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba, banderilla, Veracruz! ¡Mi tierra querida! Y dice... Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez se toco, dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me arlo Pa' que te dicen que ya me matinas el loco Pero que te haré si alcanzo la salud Canto brinco y toco el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que te haré si alcanzo la salud Canto brinco y toco el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Gumbia! ¡Fabrosa, sabrosa, sabrosa! ¡Faya! ¡Fabrosa, sabrosa, sabrosa! ¡Gumbia! ¿Qué? Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez se toco, dicen que me vuelvo loco Dice que me prendo, dice que me abro La que te dice que ya me matinas el coco Pero ¿qué tiene si el canzal hacelés? Canto brinco y toco el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde ayo nací Pero ¿qué tiene si el canzal hacelés? Canto brinco y toco el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde ayo nací Sol ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡A que lo bailes son cinco años! ¡Caso! ¡Caso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aya! ¡Song! ¡Song! ¡Aya! ¡El rey! ¡Ahora la guitarra sabrosa! ¡Y me mando a... ¡El rey! ¡Chichito! ¡Y arriba banderilla! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ritmo diviniano también! ¡Gubia! ¡Ahí también con Pará Xopis! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! Oye, quiero enviar un saludo bien cordial para mi compadre Fulanito. Ándale saludos a tu compadre. ¿Cómo se llama? A mi compadre Fulanito. ¿Que cómo se llama, dice? El Flamita. Compadre. Es que debes de andar pintado, compadre. Solamente así. Ahora, muchas gracias, grandes amigos del Fulanito. Y, por supuesto, mi compadre, el Flamita. Un gran cómico. Un gran payaso. ¡No sea payaso! ¡Saludos cordiales, compadre! ¡Muchas gracias! ¿Ok? ¿Qué más? Queremos agradecer infinitamente a nuestro gran amigo el alcalde de aquí de Banderilla. Sí. A nuestro amigo Rivera González. Muchas gracias por la invitación a esta gran expo Feria Banderilla 2019. Tradición, sabor y diversión en esta noche es por ustedes. Muchas gracias. Mira para revisar. ¡Eso! ¡Cumbia! ¡A la docita, la docita! ¡Vaya batería! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sabrosito, sabroso! ¡Llegua! ¡Gobia, gobia, 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 gobia! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Eso! ¡Vévalo! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Eso es el ritmo y el sabor! ¡A que lo vaya solocito, vaya! ¡Buenos minutos! ¡Vamos a bailar! 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 Un aplauso, muchas gracias. Gracias. Saludos para el niño Octavio Hernández, Aguilar. Que en esta noche están con nosotros, muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, en esta noche, gracias. Salud. De Marquiri, saludos para la gente de Bandrilla. Complacemos con el tema de... Ya lo tocó, Delson. Ya lo tocó, complacidos. Sigue bailando, seguimos complaciendo de los telos bonitos. Se llama... Se llama mi Matamoros, querido. Mi banderilla, querido. ¡Gubia! 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 Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Mi Matamoros, querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros, el alma, nunca te podré olvidar. Matamoros, Amorlipa, nunca te podré olvidar. Matamoros, bello puerto, nunca te podré olvidar. ¡Gubia! 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 ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Cabrosa, cabrosa! Ahora ya es el río Bravo, hay una linda región Ahora ya es el río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido, nunca te puedo olvidar Mi Matamoros el alma, nunca te puedo olvidar Mi Matamoros Amorito, nunca te puedo olvidar Mi Matamoros bello muerto, nunca te puedo olvidar Mi Matamoros querido, nunca te puedo olvidar Mi Matamoros el alma, nunca te puedo olvidar Si me crias sobre tu playa, nunca te puedo olvidar Si me crié sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar A poco Mira palero Ando así Que bonito, muchas gracias En la guitarra sabrosa Y mi banda ¡Mamia! ¡Sol! ¡Tiquete, tiquete, tiquete! ¡Vaya banderilla! ¡Vaya banderilla! ¡Vaya bandera! ¡Gracias! 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 Muchas gracias Esto va para todas las parejas Que pelean mucho durante todo el día Pero lo más bonito La reconciliación en la noche Que es lo que pasa Dos, tres Esa parcela no ¿Vamos? Sigamos peleando amor No tienen que llegar a cantar dice No puedo comprender que pasa entre los dos y nada me hace herido Si estamos junto a mi parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como Leonelito Si tengo Dios en ti yo quiero tu perdón, no quiero tu rincón Cantando duro, bonito y fuerte, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Les doy un like ¡Eso! ¡Qué bonito cantan! ¡Las amo! ¡Te amo, bebé! No puedo comprender que pasa entre los dos y tanto me hace herido Si estamos junto a mi parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como Leonelito Si de algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rincón Cantando, cantando, dice ¿Qué es lo que pasa? 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 Que cada vez nos comprendemos menos Son un crack ¡Qué bonito cantan! ¡Qué bonito cantan! ¡Amor! ¡Gumia! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Señoras y señores, amigos, amigos, si siempre grato les hace llorar, es el bonitito sabor de mi copia, y lo traemos desde Costa Rica, Veracruz, México, y es con el rey del baile, Nelson Cancelo, ese soy yo, el de banderilla de Aracuz, a que lo bailen sabrosito, eso, para que lo bailen sabrosito, eso, chico de bola, ya, zanera, con el rey del baile, eso, Dígame, veracruz, mire, bendita, vengan, no, vamos a ver, para que lo bailen sabrosito, eso, y ya, hay, es, con el rey del baile, al seguirLE Bible, esos of you, el de bandero, todo är gratitud, en nuestro rey del baile, som y nuamas, para que lo bailen sabe toda la bile de paraca, Me voy bien besuquiao Que lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos sorprendemos menos, que cada día que terminas un fracaso amor, eso, te amo Y ese grito Muchas gracias ¿A poco no es bonito pelear todo el día? Es lo más bonito pelear todo el día y llega la noche ¿Para qué te cuento? ¿Ok? Yo también te amo mi amor ¿Ah? Pero anoche se llevaba la chabela y chabela se fue a bailar ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada ¡Méndiga! ¡Méndiga! Hoy no quiere lavar, no quiere planchar Y mucho menos chucuya No quiere lavar, no quiere planchar Y mucho menos chucuya Pero anoche Levantaba la mano si se Movía la colita Levantaba la mano si se Movía la colita Bolsa Golita, golita Va pa' allá Golita, golita Va pa' acá Golita, golita Va pa' allá Golita, golita Va pa' acá ¡Vaina chabela! ¡Vaina chabela! ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Hoy no quiere lavar, no quiere planchar Y mucho menos chucucha No quiere lavar, no quiere planchar Y mucho menos chucucha Pero anoche Le mandaban a mano su sencilla Movía la colita, colza Le mandaban a mano su sencilla Movía la colita, colza Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Vámonos, baila Vámonos, bailando Pero botones, sabor a la cumbia Vaya, baila lo lejanao Eso es más cero Eso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos a A surface! ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con gusto! ¡Para toda la gente! ¡Cumid Americed! Seguimos bailando, se llama la macorina, suena, dos, tres. Bueno, 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 bueno. Dice, dos, tres. Banderilla. ¡Otra vez! ¡Gumia, humia! ¡Gumia, pum, pum! 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 ¡Toma, toma! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Un grito! 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 Cumbia, 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 bueno, bueno. Los imanes, los imanes, pa' que lo baile sonocito, pa' que lo baile sabroso. Ahí la guitarra. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieren otra? Levante la mano los que no se quieren ir Junto con los que quieran otra Pues entonces todo el mundo gritando Duro, bonito y fuerte ¡Otra! Se llama y como se mata el gusano ¡Eyá! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Chale, compay! ¡Ey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Arriba, amaritos, arriba Arriba, arriba Arriba las manos Arriba banderilla Arriba banderilla Arriba banderilla Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y hacen un movimiento sensual Y las manos arriba Arriba, ahorita de arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Se escuchan las palmas Palmas, palmas No las oigo Yo tampoco No las veo Y todos a bailar Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así Mujeres gusanos Y como se mete el gusano El gusano se mete así Se mete así Así, 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 así Mujeres gusanos Mujeres gusanos Mujeres gusanos Mujeres gusanos Oye Eh Y Ahora les voy a enseñar Cómo se manda el gusano Si le mandan las manos Y haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mete el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Y te levantan las manos arriba Bonito arriba Esas manos arriba Esas manos arriba Esas manos Yo tampoco Y todos a bailar Y cómo se mete el gusano El gusano se matan Se matan así Se matan así Así, 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 así Muere el gusano 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 Y como se mata el gusano, el gusano se mata, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Pobre gusano! ¡Pobre gusano! ¡Pobre gusano! ¡Pobre gusano! ¡Pobre! ¡Gumia! ¡Arosita! Ahora sí, ya nos vamos ¡Que ya nos vamos! Otra Siga bailando que nosotros nos estamos haciendo De los temas propios románticos, se llama Gracias Gracias por llamarle ahora ¡Y las manos arriba! Ahí es donde le encargamos al ingeniero de iluminación Apagamos todas las luces Y sacamos los celulares Los celulares arriba todos, que se vea bonito Celulares arriba Y alguien que tome una foto Un grito banderilla Alguien que tome una foto Y si se la saben Ayúdanos a cantar Cuando vas a volver No vayas a cambiar Y ese grito Yo también te amo Te amo Y ahora todos cantando que se escuchen fuerte No vayas a volver Eso No vayas a cambiar Un poquito más recio porque no lo soy Hoy he vuelto a entender Hoy he vuelto a entender que Yo también Lo siento que ni me he hecho que he estado vacío Sin sentir tu cuerpo Amor 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 Quiero decirte que te extraño tanto, tanto, tanto Te amo, bebé Gracias por llamarme, amor Sé que estoy pensando, amor Quisiera gritar más fuerte Que sin ti ya nada soy Nadie me llena de amor Ahora que no estás aquí Son más grandes mis dolores Hoy no sé vivir sin ti Y como canta la gente de banderilla Y ya vas a volver No vayas a cambiar Si no canta más recio ya nos vamos Hoy he vuelto a entender que Lo siento que ni me he hecho Amor Te amo Yo te quiero mucho y tú bien Por eso es que abusas y no eres Yo te quiero tanto, tanto, tanto y siempre te he dado todo Pero me estás vaciliando y eso siempre es a tu mundo He llegado a un límite y no puedo darte Si me quieres Cantando, 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 borrito He llegado a un límite y no he de bus Si me quieres O esto no es a tuають O esto es tarde Eso ¿Puedo hacer vida? He llegado a un límite Y no me he de bus No doy paso Sabes y en tu T totales Amor Eso canse de la boca Saludos para Uriel Todo el mundo cantando y dice ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Amor, amor De tanta lonesa que hay El mundo se va a acabar De tanta lonesa que hay El mundo se va a acabar Y por eso Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chupar, hay que chupar 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 De tanta belleza que hay, el mundo se va a acabar y por eso... Hay que chupar, 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 que el mundo se va a acabar, que me duele la cabeza, que me duele la cabeza por eso. Hay que chupar, 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 que el mundo se va a acabar, hay que chupar, 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 hay que chupar. ¡Bueno! ¡Ahora bailando! ¡Con sabor a luz de baña! ¡Aquí lo vuelve de la lado! ¡Eso fue el cerdo! ¡Estoy seguro que si les pregunto que si ya se quieren ir, van a decir qué! ¡Que si les pregunto que si ya se quieren ir, van a decir qué! ¡Entonces queremos que todo el mundo nos ayude a cantar si no se quieren ir! ¡Exactamente, así es! ¡Ok! ¡Así que todo el mundo cantando, hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar! ¡Ok! ¡Hacemos una prueba, una prueba! ¡Todo el mundo cantando y dice... ¡Hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar! ¡Arresios! ¡Hay que chupar, que el mundo se va a acabar! ¡Ahora va en serio! ¡Hay que chupar, que el mundo se va a acabar! Hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar Chupalegu, 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 chupa el emisor Muchas gracias... Laandería de las dos gracias de Thankos de Melola Trazil Ellos son tan cerca, muchas gracias ¡Venocina! ¡Muchas gracias! ¡Que soy que el otro saluda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!